El Consejo Estatal de Población dio a conocer que en lo que se refiere a embarazos en adolescentes se han incrementado de forma considerable en Durango en los últimos 10 años. Y es que en mujeres de entre 10 a 14 años en el año 2015 se presentaron 609 embarazos, mientras que en féminas de entre 15 a 19 años se registraron 7.829, dando un total de 8.438 embarazos en el año 2015. En lo que se refiere al presente año, entre enero y junio se han contabilizado 3.471 embarazos en adolescentes. Hablábamos de que tenemos un histórico de 10 años en el que de manera consecutiva ha ido incrementándose el tema del embarazo en la población adolescente. Desafortunadamente no hemos podido estabilizar o disminuir hasta este momento la situación de los embarazos. Pero sí les comento, en el 2009 Durango ocupaba el cuarto lugar nacional. Ahora con la encuesta de 2014 que realiza el INEGI en coordinación con el Consejo Nacional de Población, pues disminuimos dos lugares, estamos en sexto lugar. Lo cual quiere decir, aún así estamos en un renglón muy elevado a nivel país. Eva Amador, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, advirtió que han sido diversos los factores que han motivado al incremento de los embarazos en adolescentes en Durango. Hablamos sí de los medios de comunicación, hablamos de la falta de integración como familia, de hablar del tema de una manera abierta. Creo que es el momento de que en las familias se tome con toda amplitud el tema de sexualidad y se hable de manera natural de esta situación, ya no evitar ni ocultar de alguna manera el hecho de que un adolescente crece, se desarrolla y su sexualidad es parte fundamental de su desarrollo físico y también emocional y mental. Advirtió que la buena comunicación entre padres e hijos y el brindarles una explicación más abierta y certera de la sexualidad puede ayudar a evitar que un adolescente menor de 15 años sea madre cuando aún no está preparada. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.